¿Qué es la paz de Dios? Dentro de 100 programas, quién sabe, a lo mejor y Dios nos da la oportunidad de celebrarlo ya en persona. No sabemos, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí le puedo decir es que estoy iniciando entonces otra serie de 100 programas que espero que les sean de bendición y además también le puedo anticipar que cuando hagamos el programa de 200 hacemos una fiesta, sea virtual o sea presencial, lo que Dios nos dé, pero lo vamos a hacer. Estoy agradecidísimo por su atención, estoy agradecidísimo por sus comentarios. Ayer recibí una llamada muy bonita, muy, pero muy bendecida, donde un amigo me felicitaba y me decía que él estaba muy emocionado de que nosotros estemos promoviendo la profesionalización, obviamente en teología de nuestro, de todos ustedes, pero fíjense que yo que les conté que recientemente firmé los títulos profesionales de los graduados de este año de la Universidad de San Pablo. Dentro de ellos tenemos un grupo importante de personas que estudiaron la licenciatura en teología y que se graduaron este año 2020 y dentro de ellos tenemos cinco que pertenecen al conjunto o al equipo pastoral de la iglesia de Shai de zona 14. Además, tenemos otros en otros departamentos y además, como si esto fuera poco, tenemos varias parejas que decidieron estudiar la licenciatura en teología juntos, marido y mujer. Me parece una cosa formidable. Así que vamos a continuar con ese trabajo, aparte del tema del discipulado virtual, que busca tener una carrera de teología dinámica para bendición de las personas y para equiparnos rápido, porque usted sabe que el tiempo apremia. Bueno, tengo dos anuncios que quisiera enfatizar. Nosotros vamos a iniciar un devocional diario llamado a la oración ferviente. Esta es una frase que yo tomé de Jonathan Edwards. Me bendice mucho, me dice mucho, ¿no? Oración ferviente. Y eso es lo que haremos en el mes de septiembre. Todo el mes de septiembre. Entonces, yo me he comprometido a apoyarle a usted dándole un devocional de tres minutos, breve, además solo audio, no video, para que usted en la mañanita lo escuche y comience a orar con su familia. Mi devocional no tiene la idea de que oremos juntos y que dure media hora. No. Eso se lo dejo a usted. Usted decida si va a orar solo, si va a orar con su señora, si va a orar toda la familia o a lo mejor en el lugar de trabajo. Eso yo lo ignoro. Yo solo voy a darle el startazo. Tres minutos nada más, con una reflexión de la palabra de Dios y luego abrir el momento de oración. Yo le ruego que usted ponga la hora del día, con quién lo va a hacer, pero que lo hagamos. Es mi llamado a la oración ferviente. ¿Por qué? Por usted, por su familia, por todos los que están sufriendo este tema del coronavirus, tanto como enfermedad física o como también una enfermedad emocional. Hemos oído tanto de la ansiedad y el estrés que está provocando. Y además, estamos, y nosotros mismos, yo le cuento de parte nuestra, estamos todos teniendo problemas. Tenemos problemas porque los ingresos de todas las personas han bajado. Entonces, nosotros enfrentamos desafíos en los colegios, enfrentamos desafíos en la universidad, en la iglesia, pues no quiero ni decirles. Hemos estado cerrados. Entonces, necesitamos orar por su negocio, por su ministerio, por el nuestro. Necesitamos orar por esas circunstancias, llamémosles relacionadas con el COVID. Pero además, queremos orar unos por los otros, por nuestras necesidades, por nuestros sueños, visiones, por la palabra profética, por la voz de Dios, por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por todo esto queremos orar y, por supuesto, queremos orar por nuestras respectivas naciones. Miren que los hermanos tan amables me escriben de Argentina, de Chile, de Brasil, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Holanda, Suiza, bueno, y otros países que no menciono porque no recuerdo en este momento. Pero entonces, mi llamado a la oración ferviente, qué frase más linda de Jonathan Edwards, es lo que yo estoy tratando de hacer para el mes de septiembre. No soy tan ambicioso. Solo septiembre, 30 días. Pero comenzaremos entonces el martes primero de septiembre. Hágame el favor de inscribirse. Si usted nos da su número de teléfono por WhatsApp, nosotros le enviaremos todas las mañanas, no sé, a las 6 de la mañana, a las 7, no sé, todos los días nosotros le mandaremos el pequeño devocional para que le sirva a usted. Solo de incentivo, solo de comienzo. Perdónenme la palabra, no es una buena palabra, ¿verdad? Pero así le decimos en Guatemala, un estartazo, ¿verdad? Así, hacerle al carro un arranque y ya cada uno orará en el momento que lo desee. Por favor, va a haber un listillo ahí en el programa para que usted nos comunique su número de teléfono si quiere que se lo enviemos por WhatsApp. Si no, pues usted lo tendrá que buscar, ya sea en Facebook o donde nos encuentra en el sitio. Nosotros tenemos el sitio de la Iglesia del Shaddai, tenemos el sitio de Estereovisión. Donde usted nos ve en este programa, ahí mismo podrá encontrarlo todos los días. Pero si desea que le mandemos ese breve audio de 3 minutos todas las mañanas, por favor, inscríbase. Luego lo quiero invitar a otra actividad. Mire que estamos, pero, muy activos, ¿no? Tenemos nosotros una actividad que va a durar toda la semana. Fíjese, vamos a dar inicio a esa actividad el domingo 30 con el servicio dominical. Ahí predicaré el primero de los 7 mensajes. Eso es domingo 30. Luego, esta es la novedad. Haremos en vivo los programas de lunes a viernes. Es decir, 31 de agosto, 1, 2, 3 y 4 de septiembre. A las 7 de la noche. Tal vez usted estará pensando, pero ayer dijo 7 y media. Sí, discúlpeme, perdóneme. Recapacitamos que debido al toque de queda que hay en Guatemala a las 9 de la noche, no queremos poner en peligro a ninguno de los colaboradores que nos ayudan con las cámaras, con el sonido, con la producción. No podemos hacer eso. Entonces, voy a predicar a las 7 en punto. De manera que a las 7, 45, 7, 50, máximo 8, terminemos. Es una serie sobre el tema de la cruz. Ese es el momento fundamental en el plan de Dios. El plan total de Dios que viene desde Génesis 1, 1 y que termina con la Nueva Jerusalén. Termina con el libro de Apocalipsis, con la revelación de Jesucristo. Es decir, toda la Biblia, todo el plan, lo que se llama el tiempo. Porque Dios vive en la eternidad y Él inventa este concepto tiempo cuando dice en el principio Dios. Y luego dice eternamente, por los siglos de los siglos. Y se acaba el tiempo, regresamos a la eternidad para poder vivir con Él por los siglos de los siglos. Mire, yo anoche, anoche repasé una y otra vez la carta de Pablo a los romanos, con tanto entusiasmo. Estoy poniendo mucho énfasis cada noche en la palabra. Entonces la leo y luego la pongo en audiolibro y ya me apago la luz, pero la vuelvo a escuchar tratando de que la palabra, como dice, ¿verdad? La palabra implantada puede salvar vuestras almas. Que la palabra sea implantada en mi corazón, le deseo lo mismo. Entonces yo voy a predicar, no del plan de Dios, no solo del glorioso plan de redención, sino que me voy a centrar en la cruz del Calvario. Así que el 31 de agosto, que es lunes, el 1, 2, 3 y 4 de septiembre, a las 7 de la noche estaremos juntos. El 5 voy a descansar porque es sábado. Y luego el 6, que es domingo, terminaré el séptimo mensaje. Entonces yo se lo recomiendo. Mire que estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy trabajando, estoy estudiando y quiero que esto de verdad le sea de bendición. Por cierto, le ruego que junto con nosotros tenemos un grupo de intercesores clamando a Dios para que la palabra lleve la unción del Espíritu Santo y toque, abra y entre al corazón de cada uno de nosotros. Así que ese es mi segundo aviso. Y hoy voy a pasar entonces a nuestro mensaje. Perdóneme, se me olvida una cosa. Dentro de esta serie de mensajes cae el día 4 de septiembre, que es viernes. Y ahí yo le había prometido y le prometo, o le reitero, le ratifico, dentro de mi serie de programas sobre el tema de la cruz, voy a tocar uno que se llama el poder manifiesto de Dios en la cena del Señor. Porque recuerde usted que la cena del Señor habla del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y también es la cena y la pronunciación de ese mensaje que el Señor da horas antes de ir a la cruz. Entonces ese viernes 4, tal y como yo le había ofrecido, el servicio será en vivo, solo que será a las 7 de la noche y prepare su santa cena con su familia. Vamos esa noche a predicar el poder manifiesto de Dios en la santa cena o cena del Señor, como usted le quiera llamar. De nuevo oraremos y clamaremos a Dios por señales, prodigios, sanidades y milagros. Por cierto, ya comenzaron a entrarme los testimonios y estoy agradecidísimo. Estoy feliz, feliz de los que han manifestado haber sido bautizados con el favor de Dios. Estoy feliz, un hermano de Houston, otro de acá de San Miguel, Petapa, Guatemala. Otros hermanos que me hablaron en el teléfono. Estoy verdaderamente agradecido con Dios y pidiéndole que todos ustedes, todos nosotros, seamos bautizados en el favor de Dios porque es la gracia infinita, inmerecida por amor de nuestro Padre que está en los cielos. Así que le agradezco sus testimonios, por favor. Hoy voy a usar unos minutos para agradecerles a ustedes ya que terminamos 100 programas y tengo una cantidad de comentarios. Voy a usar los del programa 100, los del programa 99, voy a escoger algunos, pero se los voy a agradecer. Mire, Elizabeth, muchas gracias por sus palabras. La gran verdad, Cristo, el Evangelio. Qué lindo, qué breve, lo puso usted, sucinto, pero preciso y exacto. Muchas gracias. Irma, muchas gracias por sus palabras. Rebeca, me llena de ánimo que usted me diga, Dios le bendiga, hermano. Me encanta cómo desarrolla la palabra del Señor con ese ánimo y entusiasmo que contagia. Porque eso es lo emocionante, ¿no? Yo siempre estoy entusiasmado, ya lo sabe usted. Tengo una gran capacidad para estar emocionado con Dios, para usar los superlativos. Porque es que me apasiona la palabra de Dios. Me apasiona, me conmueve el amor de Cristo por nosotros. Mire, ayer en la noche yo ocupé unas horas estudiando el tema de la cruz. Y es que me maravilla lo que le hablé del Evangelio. Se recuerda que Pablo dice, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Ese primer mensaje que yo voy a predicarle del tema de la cruz, habla de esos tres momentos. Cómo Cristo nos llevó con Él a la cruz. Es que es emocionantísimo que logremos pasar eso de la doctrina a la práctica. Y aprendamos a vivir sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Luego dice, fue sepultado. Fuimos sepultados con Él. Usted seguramente tomó conciencia cuando fue bautizado en agua. Que moría con Cristo para, número tres, resucitar con Él y compartir su gloria. Es algo extraordinario. Pero bueno, por eso es que yo vivo tan apasionado. Charito, se lo agradezco. La bendigo por sus palabras. Ve, igual. Bendiciones. María. Telma, muchas gracias. Gustavo, Gustavo, un abrazo fuerte, Gustavo. Estela, muchas gracias. Muchas gracias por lo del trofeo de oro. Muchas gracias. Olga, muchas gracias. Tengo a Miriam también, que bendició uno de los programas. Mire, qué lindo me dice Yaya. Quiero contarle que estos mensajes son como vitaminas que uno toma a diario. Me han rejuvenecido. Me han hecho apoderarme de promesas de verdad. Mi fe es fortalecida de día con día. Pero también mi hambre por el Evangelio. Y sin dejar de mencionar la emoción con que recibo su mensaje a diario. Esa misma emoción que usted siente me la transmite directamente. Un abrazo grande, querido pastor. Dios provea todo lo necesario para que su pueblo siga transformándose cada día. Qué linda. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Estela, Gustavo, Aida. Sí, dice, así es. Cristo viene pronto. Tenemos que predicar a Cristo. Bueno, muchas gracias. Tenemos que... Aquí me hacen una pregunta. Pastor, ¿en dónde puedo encontrar el mensaje sobre los tres días después de la crucifixión? Uh, no lo puedo encontrar todavía porque no lo he predicado. Pero se lo ofrecí. Se lo ofrecí. Y lo voy a cumplir esta semana. Mire que yo voy a predicar del significado de la cruz. Voy a predicar, por supuesto, del momento de la cruz. Hay un libro de Pink. Pink fue un pastor y un autor extraordinario. Tiene unos libros... Voy a mostrárselos porque es un autor... Me ha bendecido sin límites. Y tiene un libro grueso de las siete cosas o siete palabras que sucedieron en la cruz. Él es un profesor, un maestro excepcional. Voy a buscar ese libro y voy a leerlo. Le ofrezco porque voy a hablarle de lo que pasó en la cruz y luego de lo que pasó en la muerte de Jesús. ¿Dónde estuvo él esos tres días? Y, por supuesto, tendremos que terminar con la gloriosa resurrección de Cristo. Bueno, muy bien. Edwin me hace un comentario que me impresiona. Edwin dice... Hasta hoy entendí dónde está el fundamento del verdadero Evangelio de Jesucristo. ¡Qué lindo! De eso se trata. Llevamos todo el año 2020 con este tema. Tenemos que encontrar el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio es el fundamento de la Biblia. El fundamento de la Biblia es Cristo. Entonces comenzamos a interpretar la palabra de Dios, pero, como le decía, no por partes aisladas, sino que ahora tenemos el panorama total. Cuando interpretamos, interpretamos a través de la llave, que es Cristo. El fundamento. Muchas gracias, hermano Edwin. Homero, muchas gracias. Antonia, muchas gracias. Miren, Antonia me manda un mensaje y yo lo he recibido varias veces. Confieso que estoy absolutamente ignorante de este tema. Me dice, oremos y compartamos por un bebé que necesita nuestra ayuda, el pequeño Nicolás Sandoval. Está en riesgo su vida y aparentemente hay algún tema, no sé si es legal, un seguro, lo ignoro. Hemos orado por el niño y seguiremos orando, pero estoy un poco confundido porque no sé exactamente de qué se trata. Y quizás yo aquí, con todo respeto y amor, quisiera pedirle que los comentarios los dejemos respecto al tema, porque si no, podemos ir a parar a cualquier parte. Bueno, Elizabeth nos habla, es un mensaje largo y lindo, y dice, muy agradecida por cada programa, por cada plenaria compartida en el congreso online de Influencer, desde Iglesia El Shaddai, donde me he congregado desde el año 2005. Mi vida ha cambiado rotundamente, he visto la mano de Dios, no tiene idea de lo que esto significa para nosotros. Elizabeth, yo voy a copiar este mensaje y se lo voy a enviar a la pastora Cecilia, si es que ella no lo ha leído. Que sí los lee, porque me comentó, me comentó un poco, no de este mensaje, pero en general. Me dijo que qué lindo los comentarios. Y bueno, Cecilia siempre alentándome y animándome, siempre. Bueno, Dinora, muchísimas gracias, dice, tengo una pregunta, Dios tiene muchos nombres, Jehová Shalom, Jehová Nisi, Jehová Jiré. Veo estos nombres en negocios, en transportes, ¿a qué se refiere cuando dice no decir el nombre de Dios en vano? Eso es digno de un programa. Voy a ofrecerle dos cosas, Dinora. Le ofrezco que voy a ver los nombres, los siete. Yo solía predicar siete, son más de siete, ¿verdad? Jehová Sidkeno, Jehová Macadesh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Macadesh, etc. Le voy a hablar de los nombres compuestos de Dios, es un mensaje lindo. Y voy a tratar el tema de no usar el nombre de Dios en vano. Bueno, el otro día hice un estudio de ese tema y no es exactamente como lo imaginábamos. Hay algo mucho más profundo, porque recuerde que el nombre de Dios es santísimo. Y por ejemplo, por ejemplo, hablemos del templo. Se recuerda del templo de Salomón, el templo de Zorobabel. Él decía, el lugar donde voy a poner mi nombre. Entonces, hay unos conceptos acerca de tomar el nombre de Dios en vano, que no es exactamente una cosa tan sencilla como esta de ponerle a la camioneta Giovannisi, camioneta le decimos a los buses nosotros en Guatemala, o ponerle a un camión Dios es amor. No se trata de eso. Es algo mucho más profundo. Le ofrezco, Dinora, le doy mi palabra, que lo voy a hacer. Aparte que no tiene idea de lo que a mí me emociona, hablar de los nombres de Dios. María, muchas gracias. Muchas gracias. Su comentario es lindo. Igual Sandra, Helenita, Miriam, Carmen. Ya se fijaron que es una gran mayoría de mujeres y no de hombres. Bueno, miren, voy a parar un segundito aquí, porque quiero darles un mensaje que no tiene que ver con los comentarios, sino con una pregunta interesantísima de los templos. Mire, yo tuve una conversación con Cecilia de este tema. Nosotros tratamos una lista de templos, si usted se recuerda. Hablamos de primero del modelo, fíjese. Mire lo que yo voy a hablarle. Es interesantísimo, interesantísimo. Primero tenemos a Dios, crea al hombre, varón y hembra los creó, etc. Y Dios levanta a Abraham, lo llama, después van a Egipto en la esclavitud y después levanta a Moisés como líder para que saque al pueblo de Egipto. El pueblo sale de la esclavitud y va, Dios lo conduce hasta el Mar Rojo, el faraón viene con los ejércitos detrás y ¿qué hace Dios? Dios abre el mar. Mire qué milagro portentoso. Un día le voy a contar que Cecilia y yo empleamos dos semanas para ir de viaje con el deseo de ir a conocer una ciudad en Grecia que se llama Tera. ¿Y qué pasó en Tera? Cómo hubo una erupción gigante que prácticamente convirtió la isla enorme, la convirtió en una media luna, es lo único que quedó. Y todo eso se hundió y provocó un tsunami que históricamente, fíjese, arqueológica, históricamente demuestra que el tsunami hizo que el mar parara un instante y regresara. O sea que hay pruebas arqueológicas de que Israel pasó en seco porque Dios lo hizo. Qué milagro, ¿no? Pero luego el pueblo llega al otro lado y entonces Dios llama a Moisés y se lo lleva al monte Sinaí. Esto seguramente que usted se recuerda, yo se lo recuerdo, es Éxodo capítulo 25. Estoy hablando del verso 40, pero en general es el capítulo 25. En el verso 40 dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte. O sea, Dios tenía un modelo. Pero yo le decía a usted varias veces, no es que tenía una maqueta de estas que hacen los arquitectos, que le dicen así va a ser el edificio y le hacen una maqueta, le llamamos nosotros a un modelo a escala. No, no es esto. Dios le enseñó el modelo. Usted dirá, ¿el modelo de qué? El modelo. ¿Cómo le digo? De Dios, del cielo, del trono, de todo, de todo. Le mostró un modelo. Él lo entendió, bajó y por supuesto diseñó varias cosas conforme lo vio. Por ejemplo, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. El lugar santísimo en forma de cubo. Es bien curioso. El mismo largo, por el mismo ancho, por el mismo alto. Bueno, luego nosotros llegamos, seguramente. Bueno, y esto también lo repite Hebreos capítulo 8, versículo 5. Conforme al modelo que Dios le enseñó en el monte. Por si usted quiere las dos citas, entonces, es Éxodo 25, 40 y Hebreos 8, 5. Bueno, pero continuemos. Luego vino el tabernáculo de David. Por supuesto, el tabernáculo de Moisés. Luego viene el tabernáculo de David. Después viene el templo de Salomón. ¿Y qué es el templo de Salomón? Salomón, si usted pone atención al templo de Salomón, en el lugar santísimo, hizo un cubo. Otra vez, el mismo alto, por el mismo ancho, por la misma profundidad. Es interesante, ¿no? Es interesante. Obviamente, Salomón es el hombre más sabio de la tierra y tiene un conocimiento. Bueno, déjeme continuar. Se acuerda que fue destruido el templo de Salomón y luego vino en la época de Esdras, Neemías y Sorobabel. Entonces, se reconstruye el templo y le llamamos el segundo templo o le llamamos el templo de Sorobabel. Este templo era un templo más bien modesto, una reconstrucción. Pero luego viene Herodes y Herodes inicia un proceso enorme de remodelación, reconstrucción, etc. Y a eso le llamamos el segundo templo o templo de Herodes. Este es el templo donde nosotros vemos al Señor Jesucristo en los evangelios. Ahí es el templo donde saca a los cambistas, ahí es el templo donde echa fuera a los demonios, en ese templo sana a los enfermos, en ese templo el Señor Jesucristo es presentado, en ese templo habla con los sabios, etc. En ese templo. Ese es el templo que fue destruido. Se recuerda a usted de este general Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70. Bueno, ahí termina de existir Israel. Se van a la diáspora hasta 1948. No necesito hablar de eso. Eso usted ya lo sabe. Por supuesto que también hicimos mención al templo del cuerpo de Cristo, el templo espiritual de la iglesia, si quiere doy los pasajes, Juan 2.21, Efesios 2.21, el templo de la iglesia local, el templo del cuerpo del cristiano individual, somos templo del espíritu, el templo de los tiempos del fin, se recuerda del tema del tercer templo. Bueno, y ahora le quiero hablar yo de algo, pero así emocionantísimo. El templo de Ezequiel. Se recuerda que hablamos del tiempo de Ezequiel. Entonces, dice Zacarías que el renuevo edificará el templo y que morará ahí y que reinará ahí. Entonces, uno se confunde. Porque el tercer templo es previo a la venida de Cristo. Entonces, ve usted que hay muchos israelíes el día de hoy tratando de llevar a cabo la reconstrucción, pero no es Cristo el que lo está reconstruyendo. Entonces, ahí hay un poco de confusión. Luego leemos nosotros las medidas y todos los detalles que nos dan. ¿Cuántos capítulos? 40, 41, 42, 43. Entonces, Ezequiel y tanta medida y tanto detalle. Entonces, llego a entender que se llama, que se trata del tercer, yo no sé del tercer templo, perdón, le voy a decir así. Del templo milenial. Es el templo que Cristo construye aquí en la tierra para reinar durante un milenio con su iglesia. Pero dejemos eso un momento. Yo quiero hablar del modelo, porque cuando termina el milenio y el diablo es lanzado al fuego, al lago de fuego, nosotros tenemos que viene la gran Jerusalén, perdón, no la gran, la nueva Jerusalén. Y otra vez, la nueva Jerusalén es un cubo. Igual profundidad que igual ancho que igual altura. Es una cosa maravillosa. Es el sistema de Dios. Mire, estaba yo leyendo un documento donde dice que se reunieron unos ingenieros, unos arquitectos, unos teólogos y empezaron a pensar en el cubo. Y en las medidas del cubo y la densidad de los distintos países, llegaron a la conclusión que en un nivel de ese cubo podrían caber 150 mil millones de personas. Es una cosa extraordinaria. Además, dicen ellos, en un nivel. Y dicen, ¿por qué nivel? Porque si es un cubo, debe tener muchísima altura. No es la misma altura que el ancho y la profundidad. Pero esos datos son muy curiosos. No, yo quiero hablarle del principio y del final. Dios tiene un modelo, que es el que le enseña a Moisés y todo lo que hablé. Y luego termina con un templo. Pero mire qué es el templo. ¿Por qué uno rápido piensa en un edificio? No. Escuche esto porque esto le va a bendecir y le va a poner a usted a meditar. Y mejor todavía, a leer la palabra. Estoy en el capítulo 43 de Ezequiel. Y voy a comenzar. Ah, si quiere le debo el uno, pero es que es muy largo. Voy a comenzar en el verso 6. Ezequiel 43, verso 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. El lugar donde posaré las plantas de mis pies. En el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones. Otro día tenemos que leer ese pasaje que eran unas abominaciones tremendas. Pero sigamos. ¿Qué hicieron? Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. Y habitaré en medio de ellos para siempre. Ahora entro al verso 10 y se va a impresionar. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Y avergüénsense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones. Y ahora escuche y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Estás sacudiéndonos la mente. Cuando hablamos de leyes entendemos. Pero hablar del diseño y de que esta es la ley de la casa. Bueno, voy a volver. Dice. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas. Y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Y ahora mire el verso 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Y aquí que esta es la ley de la casa. Yo leí otras versiones y entonces concluía que este templo de Dios es la ley y es la santidad. Y que nos invita a entenderlo, sus configuraciones, sus descripciones, sus medidas, sus leyes, para que podamos vivirlo. Se recuerda que cuando comenzamos a hablar de las profecías mesiánicas, yo se lo dije. Tengo dos hilos conductores. Uno son las profecías mesiánicas, pero el otro es el que de verdad nos importa. ¿Qué efecto hace esto? ¿Qué efecto provoca en nuestros corazones para tener un cambio, una entrega total, una rendición total? Lo va a bendecir mucho el mensaje de la cruz. Porque cuando terminemos ese mensaje, vamos a iniciarlo como el apóstol Pablo en Romanos. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, no lo hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero luego termina Pablo, yo le voy a conducir a usted por ese camino que nos dejó el apóstol, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y al final termina y dice, ¡Gloria a Dios! Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es el fin que estamos todos buscando. Perdóneme que hoy se me pasó el tiempo, pero deseo que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gloria a Dios!